Noticia Flash de Estados Unidos de América. ¿Quién es el candidato presidencial más rápido de Estados Unidos? Un alcalde de Florida desafía a sus rivales en una carrera de 5 kilómetros. Mis amigos, el 4 de julio es una fecha importante para los estadounidenses, pero también lo fue para un alcalde de Florida que quiso demostrar su velocidad y resistencia en una carrera de 5 kilómetros. Se trata de Francis Suárez, el alcalde de Miami y aspirante a la presidencia por el Partido Republicano, que se jactó en Twitter de haber quedado en el sexto lugar entre los miles de participantes. Suárez, que tiene pocas posibilidades de llegar a la Casa Blanca, escribió, nombra a otro candidato presidencial que pueda ubicarse en el sexto lugar en un 5K con un tiempo de ejecución de 24 minutos y medio. Y agregó, vete. Pero su orgullo duró poco, pues otro candidato republicano le respondió con un tiempo mejor. Dedak Ramaswamy, un empresario y escritor de Ohio, le mostró a Suárez que él había corrido los 5 kilómetros en solo 23 minutos y le envió un emoji de guiño. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar, y muchos usuarios criticaron a Suárez por presumir de su tiempo, que no es tan impresionante como él cree. Algunos periodistas y editores le recordaron que una milla de 8 minutos está bien, pero no es motivo de alarde. ¿Qué opinas tú de este duelo deportivo entre los candidatos presidenciales? ¿Crees que la velocidad es una cualidad importante para gobernar un país? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.